Música Les informamos a los candidatos de banda ancha y de internet que vayan a los pueblos y a las comunidades a escuchar a gente que no vayan nada más a hacer sus discursos bien bonito, bien hermoso, bien elaborado y bien preparado y se van y no nos vuelven a ver más nunca Ahorita con el plan 335, pues ya han tocado uno a los municipios y eso es lo que queremos, porque esto nos pide el pueblo para poder canalizar y coger el cambio Nosotros tenemos que dar un paso frente y decirle a los virtuales que aquí estamos nosotros que vamos a hacer el trabajo y que el próximo 2024 Venezuela será otro No podemos cerrar la puerta de los compañeros, bienvenido sea la gente del frente, bienvenido, pero no con odio Y esto será no solo un sueño, porque los sueños no se tratan únicamente y exclusivamente de soñarlos hay que trabajarlos, hay que construirlos Venezuela hoy se pinta de esperanza Nuestro corazón lleva fuerza cristiana Nos asiste la razón Por un nuevo... Porque el camino de lucha recorrece... No solamente predicar, sino practicar la solidaridad El bien común, reconocer ante nosotros lo que estamos aquí y reconocer lo que está afuera Hoy vuelven a caminar con nosotros porque estamos creyendo en nosotros Comprende en tachis de trabajo con las puertas abiertas para todos los copellanos que quieran pedir Y por eso el 15 de mayo en todo Venezuela renació con fe y renació la democracia cristiana Quiero decirle, volcamos... Si hay que escuchar, tenemos que escucharlo En una ideología democracia cristiana que en estos momentos está floreciendo que nosotros hoy estamos vamos a recuperar. A todos nosotros que amamos esa voz de alientes, esa voz que poquito a poquito estamos descuento. Porque estamos seguros que vamos a recuperar Venezuela y vamos a recuperar esta tierra por el favor de Dios. Porque la gente que está aquí hoy es la gente que tiene fe, que tiene esperanza, que sabe que el día de mañana vamos a buscar la Venezuela posible. Este trabajo no puede quedar solo sin verlo. Es trabajar juntos por la Venezuela posible. Eso no es que solo predicarlo, porque hay que practicarlo. Y mantenemos firmes nuestra esperanza por la Venezuela posible. Pues hoy llegamos y tenemos convencidos de este Estado de que está en la general por la bonita principal de la edad de la cultura. ¡Vamos!